¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a estar haciendo un vídeo en vertical y narrado. Es un formato que encuentro que va a convenir súper bien para el vídeo del día de hoy, que son de ideas de delineados. Resulta y acontece que voy a estar mostrando ideitas de los delineados, ya que estuve buscando varias ideas en Pinterest y encontré que es la mejor forma. Aquí les estoy mostrando los colores, todos los swatches están en mi Instagram y estos delineadores me los estuvieron mandando las chicas de Nude Face. En verdad están súper buenos y son aqualiner, pero yo los ocupo con fijador. Tengan eso en cuenta. Y ahora la primera idea, voy a estar ocupando el delineador blanco y el negro. En negro en este caso no tengo un aqualine, ya que ni siquiera sé si existen en negro, parece que sí, pero la marca que estoy ocupando no los trabaja, pero va a ser un delineado como con un arco y un cat eyes, por así decirlo. Y vamos a utilizar los dos delineadores, brochitas y un fijador. ¡Suscríbete al canal! Y así quedó la primera idea de delineado. En verdad me encantó como quedó, quedó súper bella. No pensé que me fuera a gustar tanto, pero me gustó muchísimo. Ahora para la segunda idea vamos a necesitar el delineador lila pastel, el fijador y un pincel. La idea de este segundo delineado es hacer un delineado solamente de puntitos. Así quedó el delineado. En verdad quedó bellísimo, me encantó mucho el resultado. Encuentro que los puntitos, no sé, como que les dan un toque al marido. Y creo que me voy a delinear muy seguido con puntitos. Ahora vamos a la tercera idea. Esta tercera idea la vamos a hacer con un delineador celeste, la brochita y el fijador. Eso es como lo base, lo único que va cambiando es el delineador. Y en este caso se me ocurrió hacer uno como estilo mariposas que vi en Pinterest. No sé si me haya quedado como de la mejor forma. Encuentro que está muy bonita la idea, pero no me gusta como el tipo de delineado para mi tipo de ojo, valga la redundancia. Encuentro que se me ve como muy pequeño y no sé, es curioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá pueden apreciar de mejor manera el resultado y se podrán dar cuenta que en verdad se me ven raros los ojos. Está muy bonito el delineado, pero no sé, no es para mi estilo de ojitos. Ahora en la cuarta idea vamos a ocupar casi todos los delineadores. En verdad este es muy colorinche, me gustó mucho la idea que vi en Pinterest y traté de recargarlo al pie de la letra, pero encuentro que me gusta como me quedó. En verdad está muy bonito, no sé cómo explicarlo al 100%, así que mejor les dejo que ustedes vean el proceso para realizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos por la quinta idea En este caso me puse unas trabitas Porque ya tenía muy encima el pelo de mi carita Y este no sé cómo explicarlo Pero es como si estuvieras haciendo corazones Por así decirlo Pero más llamativos Está muy bonito este Este como último encuentro que fue el mejor Fue el mejor junto al de colores Así como mi top estaría el de colores Este y después el de puntitos Ahí estaría mi top 3 de las 5 ideas que hice Y este me costó un poco más Ya que fue un poquito más difícil Ya que quería las líneas muy delgadas Pero a pesar de que tenga pinceles de delineadores muy delgadas No me salían al 100% Por eso mismo me estuve comprando ahora último Unas brochas para pintar Que son extremadamente delgadas Y me gustaría probarlas Y hacerles un video probándolas Los delineadores con esas brochas Y aquí encuentro que sería una muy buena opción Para hacer delineados Bueno, así quedó terminado En verdad Todos los delineadores estuvieron estupendos En verdad me gusta su pigmentación Son súper buenos Me gusta lo fácil que es trabajarlos Y como les decía anteriormente Yo creo que con una brochita Que me acabo de acordar Que se llaman pinceles Sería un poco más práctico Así que los voy a estar probando por Instagram Yo creo que los voy a estar mostrando Qué tal Y lo otro Espero que les haya encantado el video del día de hoy No olviden darle like Suscribirse Aquí no sé qué estaba haciendo Pero como que me distraje Y estaba haciendo otras cosas Random Pero igual los voy a dejar Como para concluir el video Así que no olviden suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos la próxima semana En un nuevo video ¡Chao!